Sábado 14 de septiembre, se estremece en New York, New Jersey, Pensilvania, con el espectáculo nunca visto, el baile más esperado, el monstruo típico de la N-103, 2013, en Savoynei Club, con el prestigio del prodigio, el cantante Wilma Baya, Gerubanda, Max Banda, y el mampólogo Giovanni Polanco. Sábado 14 de septiembre, en Savoynei Club, a mover la cintura y las caderas, con el prodigio, el cantante Wilma Baya, Max Banda, el mampólogo Giovanni Polanco. Sábado 14 de septiembre, en Savoynei Club, 1445, Ruta 73, Norte de Pensóquen, New Jersey, un evento de JRM, Eddie Díaz, y Pilín Productions. Información y reservación de mesa, 856-383-1813, y 856-993-1197. Presentan Beligro Sport, y Supermercado Supremo, invitan Firestar Car Service, Orts & Water Restaurant, y Tierra Dominicana Chipping, Suway Aplianza, Jarelli Restaurant, y Franklin Muñoz and Asociera.